Eso es lo que hace un capitán, mijo, eso es lo que hace un capitán, eso es lo que hace un capitán, carajo. ¡Siente, siente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, líder, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Hice mal, hice mal, porque yo quería ir allá a pasar, se me agolpe. Se me agolpe. Voy a salir a devorarme, ¿entendido? Entonces así se me quieren que de ahora en adelante ir allá a devorarse a cada uno. Nadie es mejor que ustedes, nadie ha pasado las adversidades que han pasado cada uno. Entonces vamos a mejorar eso, y si en dos tiros no podemos, lo cambiamos, pero no podemos permitirle al otro equipo ganar. ¿Listo? Es nuestra racha, y nos vamos a pedírselo a Dios, vamos a demostrarlo, ¿entendido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, líder, para arriba! 4-1 para famosos, que han mostrado su deseo por quedarse en la casa. Por este equipo, Daniela Estrada. Y por los contendientes, Valentina. Atletas, listas en 3, 2, 1. Los famosos han sacado una ventaja inicial en este marcador del juego por fortaleza. Veremos si los contendientes logran detener eso y cambiarse a la casa. Y a los famosos les toca mudarse al campamento. Daniela va saliendo del puente inicial de Obstáculos Diagonales, y está ya accionando, subiendo la guillotina. Valentina hace lo mismo. Daniela va subiendo por la red. Ya está a punto de salir de ella, pero Valentina también se encuentra en ella. Y la va alcanzando. Daniela llega a la polea, y con gran velocidad empieza a trabajar en ella. Pero Valentina también tiene mucha fuerza. Y está haciendo lo mismo. Daniela va corriendo hacia la zona de lanzamiento. Valentina va detrás de ella. Daniela prepara sus tiros. Tiene ya las balas en sus manos. Primer lanzamiento. Éxitoso. Rompe la baldosa. Valentina lanza. Cerca, pero no. Daniela logra su segunda baldosa rota. En 57 segundos se otorga un punto más para Famosos. Y logra subir el marcador a 5-1. ¡Qué fuerte, Dani! ¡Qué fuerte, Dani! ¡Qué fuerte, Dani! ¡Para adelante, para adelante! ¡Rápido, para adelante! ¡Valentina lanza! ¡Qué sabe! Cerca, pero no. Daniela logra su segunda baldosa rota. Lo sabía. Ya, 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 ya está vacío. ¿Qué te puedo sentir? ¿Qué te veo ahí vacío? ¡Ey! 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 Y por los contendientes, ¡Luchador! Atletas, listos en 3, 2, 1. Los famosos van muy bien en esta competencia. El marcador se encuentra 5-1. Los contendientes necesitarían detener. Estos sí quieren mudarse a la casa. Salen de la piscina. Van pasando el puente de obstáculos diagonales. Emerson se encuentra ya subiendo la guillotina. Luchador va atrás de él. Hace lo mismo. Emerson intenta saltar dentro de la red. La técnica no le funciona. Tiene un tropezón. Cambia de técnica y va ya saliendo de ella. Luchador empuja la pared que se convierte en puente. Emerson va usando, accionando el balacate y termina ya con el puente junto a él para correr y llegar a la zona de lanzamiento. El luchador ha hecho lo mismo y puede ya salir corriendo también. Emerson prepara su lanzamiento. Cerca, pero no logra romper. La segunda sí es un éxito. Primer lanzamiento del luchador. Certero. Segundo. Cerca, pero no. Emerson va a romper su segunda baltosa. Y en efecto lo hace. El luchador no alcanza su tercer tiro cuando Emerson ya ha ganado este punto. Y pone el marcador. 6-1 para Famosos.